Hoy estamos en un proceso y creo que lo conveniente ahora es guardar un poco de distancia mientras se dirime ese proceso. Luego vienen las otras instancias a las que pueden recurrir, simplemente decirles que tengan, a los que no hayan hecho inversiones todavía, pues que tengan la precaución de ver cómo termina este asunto. Como no son juicios muy comunes, estos de lesividad, pueden llevar ahí un tiempo distinto por los análisis puntuales que los mismos juzgadores hacen. Y además luego vienen las otras instancias a las que pueden recurrir. Es un proceso que todavía no concluye, sigue en análisis en el Tribunal de Justicia Administrativa y esperamos tener pronto noticias y que sean positivas para el municipio. Independientemente de las pruebas que se han presentado, seguimos nosotros en estudio de algunas cosas que podamos aportar adicionales y esperando que pronto pueda entonces el tribunal emitir su resolución. Lo más normal es que haya una defensa y que esa defensa, bueno, pues, busque todos los elementos posibles de su protección.